¡Oh! 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 Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz su santa crey Y paz su santa crey Y paz, y paz su santa crey Al mundo paz, el salvador En tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús, perdón le da Jesús, perdón le da Jesús, Jesús, perdón le da Es Navidad Al mundo Él gobernará Con gracia y con poder A las naciones Él probará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Su amor, su amor y su poder